Hola a todos, ¿cómo están? Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más. Hoy en día les voy a estar compartiendo estas ideas para decorar una sala pequeña y a un bajo costo. Yo espero que alguna de las ideas el día de hoy a ti te pueda gustar. Espero que te motives también a decorar tu casita. Si eres nuevo en este canal te doy la bienvenida y si aún no te has suscrito pues te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los futuros videos aquí en esta casita. Quiero invitarte también a que me sigas por el canal de vlogs para que me puedas conocer un poquito más. Toda esa información se las dejo aquí abajito en la cajita de información. Y bueno mi gente, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Gracias por todo tu amor y tu apoyo. Y una vez más espero que te motives a decorar tu casita conmigo. Bendiciones para todos. Yo desde aquí les mando muchísimos besos a cada uno de ustedes. Abrazos de oso. Miles de bendiciones. Y ahora sí vamos a comenzar con este videíto. Y vamos a comenzar mostrándoles lo que es el antes sin estar decorando esta pequeña salita. Miren, le voy a compartir un poquito de lo que tengo aquí. Esas sillas las compré por medio de la página de Facebook. Ahí las estuve comprando. De verdad que me salieron súper económicas. Creo que a 60 las dos. El espejo lo compré en especial en la tienda de hongus. Y los cuadros que traen a madera con espejo. Eso los compré en la tienda de la hongus. Ahora lo que es la mesita grande cuadrada. Esa la compré en la página de Amazon y la chiquita de espejo. La compré en la hongus en especial por solamente 20 dólares. Ya tengo mucho tiempo con esa mesita también. Y bueno mis chicas ahora vamos a comenzar con la decoración de esta pequeña salita. Utilizando lo que son colores muy tradicionales que siempre se utilizan este año. Y vamos a comenzar con estos jarrones. Miren, estos jarrones también me están preguntando. Siempre me lo chulean. Y eso los estuve comprando en la Ross. Ahí los estuve comprando. Creo que me salieron por 20 dólares. Ya tengo tengo un par de meses con ellos que ya tiempo quería uno de esos. Ya que en la Pure One yo estuve viendo uno de ellos. No, perdón. En Sea Gallery. Y están súper carísimos. Así es que yo no voy a estar pagando. Ustedes saben más de 100 dólares por un jarrón. Ahora estas flores son flores que tengo desde el año pasado que compré cuando ya las habían rebajado allí en la tienda de la dólar. Y las estuve guardando. Y la verdad que me sirvieron mucho este año chicas. Así es que ahí las estuve comprando. Ahora les voy a pasar a mostrar los candelabros. Estos también tengo ya mucho rato con ellos. Son de la tienda de Ross y tengo tres. Las velitas son las que les mostré en el video de compras que son de la tienda de la dólar. Tienen unas velas bien bonitas en este año. La verdad que me han gustado muchos. Ahora esta calabaza o de verdad que no sé cómo le llaman. Yo le voy a poner calabaza. Y bueno esta la compré en la tienda de la segunda desde el año pasado. Estas ramitas también así o guirnalda las compré también en la tienda de la dólar chicas cuando también ya estaban en descuento. Tengo una también que la estuve pintando en color plateado que también esa ya la miraron anteriormente. Cuénteme cómo se ve lo que es con esta guirnalda o si se la quito. De todas maneras yo aquí les voy a estar mostrando cómo se ve con la guirnalda o sin la guirnalda. La verdad que a mí me gusta así porque le da más color, le da más vida lo que es ahí a esa mesa. Ahora estas cajitas que también les han gustado, esa las compré en la tienda de Hongwood chicas. Y estas dos candelabros que me salieron súper económicos por 1.49 cada uno. En especial de ahí de la tienda de La Roast. Ahora estaré utilizando este otro jarrón perdón que estuve comprando también ahí en La Roast. Y estas son otras ramitas que también había comprado desde el año pasado aprovechando que estaban en especial. Y tienen ese color verde que está bien bonito ya cuando empiezan a cambiar las hojas. La verdad que me gustaron, me llamaron mucho la atención estas ramitas. Y este otro que también, este si lo agarré este año chicas. Pinté unos en blanco pero no me gustaron cómo quedaron. Esos los tengo afuera en mi casa. Y ahora le voy a estar poniendo estos girasoles que vean qué chulos girasoles. Esos son de la Walmart. Estos han andado por toda mi casa de los girasoles. Se los compartí también en Ideas en mi cocina. Y vean qué bonita se ve la combinación así en colores. Pienso que te le da como más vida lo que es a la decoración en tu casa. Yo quedé enamorada de verdad. Y ahora vamos a pasar con esta otra calabacita que se las mostré el año pasado también en un video de compras. Y esa basecita de espejo es de la tienda de la segunda. Y la calabacita pues ustedes ya saben no necesito decirle que es de la tienda de la dólar chicas. Está preciosa esta calabacita. Bueno ahora vamos a pasar con los cojines. Estos cojines, bueno los forros chicas o las fundas como ustedes le llamen en sus países. En todos los países le llaman diferente. Vean qué chulada de fundas para estos cojines que los compré en la tienda de la segunda por 4 dólares. Si no me equivoco por los 4. Y vean los colores que tienen que bonitos. La verdad que me gustaron muchísimo porque no solamente trae el color tradicional sino que te trae esas flores rosadas que que vean que vean perdón que bellas están. Y este es el que me ha enamorado más. Este porque trae azulito y te trae varios colores de calabazas que está pero bien chulo. Este lo voy a estar poniendo, miren, en este mueble que allí guardo cojines adentro. Y este me lo regaló mi esposo. Si no me siguen en el canal de vlogs pues vayan a seguirme por allá. Allá siempre les estoy compartiendo de todo un poquito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video